Mira ya llegó, hey, hey, la violeta barba, cha, cha, cha Mira ya llegó, hey, hey, la violeta barba, cha, cha, cha Ay como duele el corazón cuando se ama de verdad Ay como duele el corazón cuando se ama de verdad Al saber que estás mejor, esta mi vida acabará Al saber que estás mejor, esta mi vida acabará Ay como duele el corazón por no tenerte cerca a mi Ay como duele el corazón por no tenerte cerca a mi En mis momentos de recuerdo vivo pensando solo en ti En mis momentos de recuerdo vivo pensando solo en ti Y ver a mis paixitos de siempre Música Ay como duele el corazón Sabiendo que me haces sufrir Ay como duele el corazón Sabiendo que me haces sufrir Como llegué a amarte tanto sin tu amor no podré vivir Como llegué a amarte tanto sin tu amor no podré vivir Música Estás en mi pensamiento Estás en mi pensamiento, te ofrezco mi corazón Conservarlo todo el tiempo Tanto tiempo no te veo, estás en mi pensamiento Te ofrezco mi corazón, conservarlo todo el tiempo Música Tanto tiempo no te veo, estás en mi pensamiento Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón Tanto tiempo no te veo, estás en mi pensamiento Te ofrezco mi corazón, conservarlo todo el tiempo Música Y así, así, Richard Whitney que suene sus violines Recorriendo todo el Perú Música 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 ¡Gracias!